Música 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 Hola que tal, que tal, que tal, que tal, que tal, que tal Yo soy Angelus, y pues seguimos aquí En este, Metroid Fusion Pues, seguimos buscando aquí La Ya Ya hemos quedado algo perdidos Porque no sabemos donde se siguen los Los estos lugares donde están Las, las demás ubicaciones, ¿no? De los Música Pues, por cierto, lugares donde tenemos que Desinfetarlos, ¿no? Música 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 ¡No! ¿Qué es eso? ¿Está en tu ubicación? ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Y! Estabilizador en línea, quedan justo por reparar. ¡No! ¡No! ¡Si! ¡No! Un poquito Un poquito por detrás ¿Será que se lanzaban? Esa védula Se actualizó en línea, que vamos a reparar Muchos tipos de puntos aquí Pero no, no los voy a dejar Surprise No No Ok Un poquito 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 Vamos a ver Un poquito Dios mío, listo. Ay, espera, espera, espera. Espera. Eso. No. Ay, a ver si es por acá. Muchos parientes de los Critters. Para pues aquellas nuevas generaciones de la película de los Critters, te lo recomiendo mucho. Es una película muy graciosa. Es algo gracioso. Es aquel terror de antaño. No. Sí. No. No. No, no, no. Ya está. ¡Vamos a recargar! ¡Vamos a deber para cargar! ¡Ah, mira! ¡Ya está el sonoro! ¡Ja! ¡Están! ¡No hay unos cheetos! No sabía que me iba a jugar sujeto. Ahí va. Me la he captado. Listo. Estabilizadores en línea. Niveles atmosféricos igual a 1. Algo que se puede. Esto es la super niebla. La niebla, esta hile 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 hile. Típicos, hechos trabalengu. Ok, ahorita por lo que tengo entendido hay que ir a... Ah, perdón. Si tenemos que irle pues a ver este... Nuevas órdenes de la manda más. De la máquina manda más. La que nos ponen los chambas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Estas amas... Estas amas... Esto es lo que yo voy viendo. Todo lo que hay que hacer es la máquina. Lo hace. La máquina. Y la máquina será hombre. Revelación. ¿Cómo sería el término para decir? Subirla. Subirla. Como las... Como las... Como las... También se ha conseguido una cámara de creyentes. Así. Subirla. Como el niño. Bueno. Eso dicen las chicas. Es que ven. Vieron la película. No es que... Uy, lo tengo. Están los chiles. Están los chiles. No quiero tener un chile. Ahí está. Muchos chiles. Ya me los voy a buñar. Es más estéril, aunque no lo sabían, yo soy un loco esotérico aliseado por si alguien lo sabe, les puedo dejar aquí la información de mi loco. Creo que no voy a recordar nada, me voy a recordar nada. No puede haber de me masturba, yo necesito cosas así como patata, a diestra y siniestra. Bueno, vamos por nuevos órdenes, ¿no? Ok, se ha recuperado el control sobre los estabilizadores, pero parece ser que Lex ha conseguido llegar a otros sectores, más concretamente. El sector 2, el hábitat tropical muestra anomalías, sospecho que Lex ha llegado hasta allí con la ayuda del saboteador desconocido, sea lo que sea, o sea el depravado que vimos en el anterior gameplay. Sea lo que sea, esa cosa puede también, que también esté en Truó. Samus, dirícite hacia el lugar, tenemos que acabar con esto. ¿Te ha quedado claro? Ponte en marcha. Te doy instrucciones en la sala de investigación de Truó. Vamos pues a Truó, todavía nos da tiempo. Sí, todavía nos da tiempo. Vámonos, vamos. Vámonos a Truó. Vámonos a Truó. Digo, a Truó. Mientras recibía el informe, me acordé de Adam. El verdadero Adam me conocía bien. Siempre terminaba con alguna objeción, señorita. Sabía que no pondría pegas. Era su forma de demostrar nuestra confianza mutua. Podré fiarme también de este ordenador. Eh... Se hace enamorado de ordenador. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, si ahí me lo está indicando esa cosa. Eso es malo, señorita Samus. Que usted anda queriendo hacer perfecciones con una máquina. Bueno, en ese tiempo ya se puede, pero pues... No se está de verdad. En ese tiempo, cuando salió el juego, no sé por qué. Era visto como Pikachu. Y ahí está la nueva área. Ok, he descubierto la identidad de nuestro... Samus, el ex ha creado una copia exacta a ti. A partir de las piezas infectadas de su traje que se hallaban en la sala de cuarentena del... Lo he llamado SA-X. Sin duda, tuve que usar una bomba de energía para escapar de la sala. Esa explosión fue la que dañó las cápsulas portadoras del ex. Y la que comenzó todo este desastre. Pero nuestro verdadero problema ahora es el SA-X. Como el SA-O, ¿no? Jajaja. Bueno, para los que sepan, este, de anime, me... Me entenderán, ¿no? Jajaja. Jajaja. Ya, ya, pues... No dio risa ya. El SA-X es como tú, pero al máximo de su capacidad. O sea que tú eres una reverenda caca. Jajaja. Tus posibilidades frente a él son nulas. Si lo ves, huye. ¡Sácate a él! No te cruces en su camino. Todavía eres muy vulnerable al frío. Un inesperado efecto secundario de la vacuna metroid. El rayo de hielo puede congelarte, al igual que a los metroidos. Como cabe esperar, el SA-X va armado con el rayo de hielo. Obviamente. Mantente alejada de él. Si lo ves, escapa. El cuartel general informa de que hay nuevos datos de armamento, listos en la sala de datos. Parece que son bombas. Te ayudarán a encontrar la salida si el SA-X te acorrala. La sala de datos está aquí, pero está sellada por una puerta de nivel 1. Deberás encontrar la sala de seguridad y desbloquear las puertas de nivel 1. El problema es que debido a los protocolos de seguridad, esta sala no está señalada en el mapa. Tendrás que arreglártelas de alguna manera solo. Primero, encuentra la sala de seguridad y desbloquea las puertas de nivel 1. Y luego ve a la sala de datos y descarga los datos de bombas. ¿Ha quedado claro? No. ¿Me lo repites? Que hueva. Meter los ojos bien abiertos por si aparece el SA-X. Pues obviamente como culo tengo que escapar. No, 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 no. No te puedo, ¿no? No te puedo. ¿No te puedo. No te puedo. No te puedo. No te puedo. Sí. No sé por qué hacer cosita, estamos no perfeccionados, o sea que no pueden llegar más alto A pesar de que tenemos que estar muy chido, ¿vale? Entonces podemos llegar a uno, a uno, a uno, a dos No le gusta nada, ayúdame a buscar nada Ah, no sé qué es cierto, sí es cierto Ok, acá, ok Ah, no sé, 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 no sé No hay rival para la Super Lady Sam O sea, para los que no se vean, ella es mujer, sí, sí Ella es mujer y le gusta las mías Es una, una loquiza Se enamora de que es muy peleable, muy peleable, así, así, dándole a unir, así, bien Es bien, es bien No es verdad, Ángel, que le seguimos los periodos de más chico, decía Ah, yo quiero hacer tantos de la ciudad Y que, este, no, pues este, de hecho era, fue de mis, el primer favorito que tuve para el Super Smash Brothers Que, de hecho, este, hablando ahorita de Super Smash Brothers Ah, bueno, ahorita les digo Nivel 1 desactivado, puertas azules habilitadas Ah, ok, ahora ya podemos atraer a los azuleños ¿No le pueden aventar una bomba y explotarlas? Pues sí Ah, caga Este, un poquito, hablando de Super Smash Brothers Voy a subir otras, otras campañitas, ¿no? Porque la verdad, pues sí, me da, me da ganas de subir otras Otra vez, este, pues la, la historia, pero ya, ya mejorada, ¿no? Porque, para los que recordarán De mis primeros suscriptores O para los nuevos que hayan visto en mis anteriores videos Yo empecé subiendo, este, videos de Super Smash Brothers Pero, pues, no tenía el equipo que tengo ahora, ¿no? El más mejor equipo, un poquito más mejor Y, este, pues, obviamente, no tuvieron tantos, siempre, ¿no? Eh, pues sí, sí, sí se defendían, ¿no? Pero, realmente, no estaban tan chidos Les digo, no estaban tan chidos, por lo que no tenían Los programas necesitarios Ni habían entregado a fondo, pues Como grabar más chido, ¿no? Entonces, este... Pues sí, voy a subir otras campañitas De, también de Super Smash Brothers Pasándolo, pues... Ay, perdón Pasándolo, pues, con otros personajes Y, pues, ya comentando Y, pues, ya comentando Y conviando mi, mi orgullo Porque en la otra, pues, nada más Los comentaba, ¿no? Bueno, sí, yo les comentaba, ¿no? Pero no se veía mi cara Y era así, ya veo mi Super Smash Brothers Pero, más mejor Más mejor Vamos a ver más chido Pero, pues, será ¡Gánate! 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 Será próximamente Al menos que seguiremos con los demás Oye, no Ah, y hablando de Super Smash Brothers Es que, de hecho, estamos Este... Pues sí, ya fue que luego Ya... Ya... Por mi carnal y demás Si, pues, si no lo saben Yo tengo unos hermanos Tengo unos hermanos Tengo unos hermanos Bueno, son medios Pero los quiero Los quiero igual Jeh O sea que no... No hay pena Este... Yo los quiero como si fueran completos Más descargadas Siendo... Por... Pósfera O sea, cuando te haces bolita Bueno Este... Y si era el simple Yo pensaba hasta mi hermano Que comprendí que Que mi... Peleador favorito Debería ser el buen Oye 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 Comprendí que mi jugador favorito Debería ser El buen Fox Cloud Si... Ese es el... ¿Ese es el de esta? Y si de esta en el que... Este... Pero... Pues antes de enterarme Que estamos... Si... Era mujer Pues yo decía Ah, yo quiero ser... Vamos y le enseñé a Déjanos que... Saberlos que... Esa mujer era muy rosa Deci... Tragicamente... No hay... Todavía no hay que decir Que yo era muy rosa Y luego pues... Para comprenderlo un poquito pues Dejé... Me refería al traje No hay... 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 No creo que ya me bajó el botón por el que no se da un poco Ok 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 Pero bueno Bueno Ángeles, sigamos de cómo dejar el gameplay del día de hoy, espero que les esté gustando, pues aquí la retomada del buen Metroid Fusion, y pues con mis anécdotas escalezando con tanto de mi niñez y demás. Pero bueno Ángeles, sigamos de yo soy Angelus y pues nos veremos cuando nos veamos. Y pues ya seguiremos con la buena campaña de Metroid Fusion y las demás que estamos terminando aquí en el canal, como son Resident 2, Revelations, próximamente vamos a retomar Devil May Cry. Y... ¿Cuál otra andamos terminando? Ah, la de Yoshi. Ah, la de Minecraft también. Bueno, cuídense mucho.